Dos elementos de la Policía Municipal de Celaya, un hombre y una mujer, resultaron heridos tras ser atacados a balazos a la altura de un negocio de venta de pollos rostizados en la colonia Gobernadores en Celaya. Tras el ataque, los oficiales fueron llevados de urgencia al hospital para ser atendidos, aunque son reportados con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Minutos después de las 2 de la tarde, a la Corporación Policiaca, se informó de una agresión a elementos preventivos en el eje nororiente a la altura de la calle Ruiseñor de la colonia Invención, cerca del acceso al fraccionamiento Los Olivos. Cuando acudieron los oficiales, se confirmó que dos de sus compañeros estaban malheridos, motivo por el que fueron atendidos y estabilizados para ser llevados al hospital. Estaban malheridos, motivo por el que fueron atendidos y estabilizados para ser llevados al hospital. Los datos de investigación señalan que los afectados estaban a la altura del negocio de pollos cuando personas armadas los agredieron. En la zona fueron localizados múltiples casquillos percutidos de arma larga y un cargador abastecido de arma larga también. En el lugar dentro de la zona de acordonamiento, se observaron las unidades de altos mandos de la Policía Municipal, como la del secretario de Seguridad Jesús Rivera Peralta y la del director de Policía, Carlos Miguel Reyes Ortega. Elementos de la Fiscalía del Estado y peritos llevaron a cabo las investigaciones al respecto y la zona, agentes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaron operativos de búsqueda. Para el sistema de noticias de TV Libertad, Mike García.